Que onda amigos que tal están aquí estamos de regreso una vez más y el día de hoy nuevamente aquí en Farming Simulator 1.4 Y pues bien amigos el día de hoy les voy a explicar y aparte les voy a enseñar a bueno a hacer aparecer la palanca en Farming Simulator 1.4 También les voy a explicar la razón pues por la que no aparece en los dispositivos pues de el 2019 para acá 2020 por ahí así de pantalla pues un poco más ancha Así que pues bien vamos a comenzar y pues bien entonces les voy a comenzar pues haciendo una pequeña explicación de el por qué no aparece Bueno como ustedes ya sabrán los dispositivos de ahora ya no son como los de antes y eso es más obvio Y con ello pues también va cambiando muchísimas muchísimas cosas la RAM, la memoria, la pantalla, el tamaño y pues bien Esto último es lo que nos interesa la pantalla y el tamaño Como pues ustedes recordarán los dispositivos de antes 2015, 16, 17 tenían una pantalla de 19x, no perdón de 16x9 Lo cual es el formato de YouTube y entonces bien por eso que ves en los videos en YouTube a veces se ven un poco raros con unas líneas negras a las orillas en los dispositivos de ahora Entonces pues bien entonces eso también afecta a los juegos porque el Farming Simulator 14 perdón No ha recibido actualizaciones desde más o menos el 2017 Me acuerdo que una vez me metí a la Play Store y me decía última actualización no recuerdo cuánto creo que fue en junio del 2017 Igual este pues ya es mucho mucho tiempo entonces en ese tiempo aún no existían los dispositivos de pantalla alargada Que así es como les conocemos ahora Entonces bien el juego nunca lo actualizaron para que tuviera por así decirlo el formato, el rendimiento Y pues la capacidad de que lo soportaran los dispositivos y no me refiero a soportar porque el juego era muy pesado y no soportaban por la RAM o la memoria No, me refiero a que la pantalla era demasiado larga para el juego Entonces pues eso provocaba ciertos errores y bugs en la pantalla que nos impedían algunas cosas Como lo que vendría siendo pues la palanca Que eso pues es lo que nos interesa Entonces bien espero que haya quedado más o menos claro Si no déjenme en los comentarios y yo vuelvo a hacer otro video Explicando el por qué no aparece la palanca pero con muchísimo, muchísimo más detalle Ahora les voy así a explicar un pequeño tutorial Ahora, ojo, ojo, advierto Este tutorial y este método posiblemente no funcione en todos los dispositivos Como ya les había dicho yo tengo un Samsung Galaxy A03s Entonces bien, esto pues como ya les digo en este dispositivo lo voy a hacer Y si tu dispositivo no tiene esto pues no, la verdad no sé qué otro método decirles Pero bueno, vamos entonces a comenzar Porque la mayoría de teléfonos ahora pues tiene que tener eso Muy bien, entonces amigos tenemos que meternos a los ajustes Ahora tenemos que buscar aquí en el buscador obviamente Pantalla completa Una vez que busquemos esto nos va a aparecer esta opción Y aquí nos van a aparecer todas las aplicaciones que tenemos instaladas en el juego Ahora tenemos que buscar el Farming Simulator 1.4 y permitirle pues la pantalla completa Entonces ahora si nos metemos al juego Podrán notar que ahora la pantalla está completa Aquí están unas imágenes de cómo se veía antes en este mismo dispositivo Y así se veía muy 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 feo Muy bugueado Y en ocasiones ni siquiera aparecía lo que vendría siendo el juego Entonces bien Y aquí en esta foto, en esta imagen, en este pequeño clip Pueden ver que pues la pantalla aparece Aparece la palanca pero aparecen dos líneas oscuras Dos líneas negras a las orillas Entonces bien esto es lo que tratamos nosotros de solucionar Que ya no aparezcan esas molestosas líneas negras a las orillas Porque la verdad pues le quitan mucha 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 calidad al juego Sobre todo yo que lo grabo para YouTube Pues la verdad si me molestaba mucho Pero bueno dije de algo a nada Pues ya es mucha ganancia que si nos aparezca la palanca Entonces pues bien amigos Este ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no olviden suscribirse Darle like, compartir y comentar Y pues bien amigos Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Adiós